Muy bien, la explicación de esta revista Deporte al Día es una revista que en su séptima edición está trabajando sobre el enriquecimiento de lo que es el arte, la cultura y el deporte. Darle un reconocimiento en vida a los gestores culturales, a la artista, al deportista, a quien se destaca como tal en la región. A veces queda poco tiempo para lograr el objetivo, pero la idea es que cada mes y medio, cada mes, la revista está en circulación para que usted se entere de lo mejor que hay en Caquetá a nivel nacional y regional de las actividades que se hacen. Y puede ser la invitación, aquí ya pueden adquirir donde usted quiera o también puede escribirle si tiene sus aportes a través de la historia del deporte, el arte y la cultura de Caquetá al correo hr.deportealdia08.com